Muy bonito Dale, dale, dale No pierda el castino Porque si lo pierde Pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, dale, no le dio Quítele la venda Yo que sigo yo ¡Bravo! Sigue, el de Leti yo sé El de Leti y Leo ¿No quiere? ¡Váyansele, vayas! Dale, no pierdas el destino Dale, no pierdas el destino ¡Ay, ¿pa' qué la dejaron? ¡Dale, dale, dale! ¿Qué bonito? Dile, rosa Dígale, mija Dile, rosa ¡Sí!